Que toda esta falta de participación, porque yo sé que las mujeres, nosotras queremos participar en nuestro cambio para nuestro país. Yo creo que todas estamos interesadas por el bienestar de nuestros hijos, por el bienestar de nuestras familias, por ver el bien común a un futuro, y como profesionales muchas y como amas de casa a otras, como trabajadoras domésticas, empleadas de mercados, porque aquí no solamente estamos involucrando a personas profesionistas, sino que estamos involucrando a toda la mujer en general. ¿Usted cree que esa falta de participación o ese cierre de puertas de la nariz que nos dan en muchas ocasiones a nosotras las mujeres, sea un tanto porque todavía existe un racismo hacia nosotras, o tal vez no un mal empleado de racismo, sino una discriminación por la mujer, que no se le cree con la capacidad suficiente para poder llegar a obtener cargos públicos, o porque piensen que somos más fáciles de convencer, o en otras ocasiones se da de que las mujeres pueden participar siempre y cuando tengan alguna relación más allá de la amistad con las personas o secretarios generales? ¿Cree usted que eso sea parte de nuestro vivir actualmente, por lo cual no hay participación de la mujer? Eso es parte del tema de la discriminación de género hacia la mujer y de los favores. Pero hay mujeres que se respetan y se dan su lugar, no son todas. La gran mayoría se respeta y se dan su lugar. En el tema de mercados, es decir, la personalidad propia de nuestro país. Muchos van a los grandes supermercados modernos que se han globalizado, pero la vida y la personal nuestra es el mercado. Vamos a entrar a más profundidad, licenciado, con esto. Después de nuestro corte, de verdad, es bastante interesante el tema que estamos tocando el día de hoy. Y para todas nuestras amigas y amigos que nos están viendo, por favor sigan llamando al 7832 1811, que aún tenemos pases para que acudan al centro ecológico que está en Jalapa. Va a ser un gusto poderlos ver por esos lugares, a sudar un poquito y hacer deportes extremos. Así que regresamos muy pronto con el licenciado José Emiliano para continuar sobre el tema.